Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Escojad lo que más os interese. Soy Rusi Barnat y hoy os voy a enseñar cómo poner la cara de un amigo vuestro o vuestra cara en el cuerpo de otra persona. Esto es algo que tiene mucha utilidad, sobre todo si quieres ganarte el respeto de tus amigos. Hay muchas formas de hacerlo. Antes de empezar quiero deciros que siempre tenéis que buscar evidentemente una foto que la posición de la cara parezca al de la foto que estáis a punto de retocar y hacer posible el tipo de luz. Porque el problema de los montajes estos es que solemos poner a la cara del amigote, tomada con el móvil, con el flash de noche y la queremos poner, yo qué sé, en la cara de alguna película. En las carátulas de las películas evidentemente la foto está preparada. No está tomada ahí de ¡eh, gírate! No. Y qué pasa que ahí para empezar hay dos o tres focos, puntos de luz, hay contrastes, hay de todo. En la foto del amigo tendremos, si tenemos suerte, una luz como la que hay ahora aquí, que es ambiental. Si tenemos una foto del amigo que le viene un focazo desde aquí, es bastante aconsejable que buscáramos una foto donde la luz viene de aquí. Porque si ponemos la cara que la luz viene de aquí, en cambio el cuerpo le viene del otro lado, queda muy extraño. Bien, pues buscamos dos fotos que las luces al menos tengan un poquito de similitud. Después vamos a poder retocar esto un poco, pero solo un poco. Por eso digo que al menos la dirección de la luz, si no es ambiental, que la dirección sea la misma, al menos. Bueno, pues voy a poner una foto... Voy a coger una foto de un póster del hombre de acero. Y como... bueno, claro, es Superman, es muy fuerte, pero pobre es feo. En cambio yo soy guapo y le voy a poner mi cara para hacerle un favor. Empecemos. Vamos a aprender cómo transformar esto en esta belleza. También aprenderemos cómo transformar esto en esta otra belleza. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la imagen de la foto que queremos editar. En este caso el hombre de acero, ¿ok? Aquí lo que vamos a tener que hacer ahora lo primero es poner nuestra foto aquí para empezar a editarla. Vosotros seguramente tendréis más suerte que yo y no vais a tener que arreglar las gafas o la barba, para que, claro, aquí no hay gafas ni hay barba, pero bueno, vamos a hacerlo con mi cara y así arreglamos al Superman. Aparte si veis un ejemplo más complicado después os va a ser más fácil hacerlo con el vuestro. Bien, para poner nuestra foto aquí encima podemos importar una imagen o podemos abrir, copiar y meterla aquí. Y yo lo que hago es arrastrarla a la imagen, es mucho más fácil. Pulsamos Enter y con el botón derecho encima de la capa que se ha creado rasterizamos la capa. ¿Vale? Y ahora es editarla. Bien. Perdón. Ah, aquí. Vale. Vale, de nuestra imagen que tenemos, solo nos va a interesar la cara, vamos a borrar todo lo demás. Vamos a dejar un espacio, después tendremos tiempo de borrar. Vamos a coger todo lo que sea de nuestro entero. Entonces, ahora Comando C o Control C en Windows para copiar y Comando V, Control V en Windows para pegar. Y ahora tenemos una capa nueva, como veis aquí arriba, solo con nuestra cara. ¿De acuerdo? Bien, podemos borrar la foto. Bien. Hay dos pasos, dos cosas. Una podemos poner, sustituir la cabeza entera, ¿vale? Desde el cuello y sustituir toda la cabeza. De esta forma aseguramos que no haya problemas de ángulo. Superman, aquí, a ver, así. Bueno, hago una capa, perdón, hago una capa nueva. Superman, si miráramos de lado a la cabeza, los ojos estarían aquí, en la oreja aquí. Él está en un ángulo así. Esto es de lado, ¿eh? Cambio yo. Yo, perdón, estoy recto. ¿Vale? Hay una diferencia de ángulo. Esta diferencia de ángulo afecta bastante, porque la distancia que tiene él, pues, de aquí a aquí, es inferior a la que tengo yo de aquí a aquí. O la que tiene él de aquí a aquí, es inferior a la que tengo yo de aquí a aquí. O sea que si yo hago que los ojos y la boca cuadren, me va a quedar una carita así. Y esto es un tema de ángulo, es el problema. Bien, como el ángulo no lo compartimos, podemos hacer dos cosas. Una, poner la cabeza entera, nuestra cabeza entera, y olvidarnos del chico de este tan feo. O recortar solamente las partes que configuran nuestro rostro. Lo que diferencia nuestra cara de la de otra persona, vaya. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer las dos lo más rápido posible para que veáis las diferencias. Vamos a empezar primero solo con la cara. No la cabeza, solo la cara. Bien, pues, nos vamos aquí. Comando T con nuestra cara seleccionada. Comando T. Y con el Shift apretado siempre, para que mantenga el aspecto, la reducimos un poco. Que sea un poco más grande que la suya. Enter. Bajamos la opacidad. Os repito, ahora vamos a sustituir su cara. O sea, sus ojos, nariz y boca. Por la nuestra. Vamos a dejar sus orejas, su cuello, su pelo. Va a quedar precioso. Vale. Comando T. Y ahora, con el Shift apretado. No olvidéis el Shift apretado, ¿eh? Lo que vamos a hacer va a ser que cuadren, por ejemplo, los ojos. Habremos cuadrado este ojo. Y falta empequeñecer para la boca y el otro ojo. Vamos a ajustarlo. ¿Veis? ¡Uy! ¡Qué preciosidad! Y parece que está un poco torcida mi foto. ¿Veis? Bueno, pues la giramos. Si estáis con el mouse aquí, escaláis. Pero si separáis un poco, rotáis. Vamos a rotar un par de píxeles aquí. Los ojos están aquí. Vamos a empequeñecer la cara un poco más. Bueno, ahora nos vamos acercando. Esto es una... Ahora sí que es una belleza esto, ¿eh? Vamos aquí. Esto, vamos. Bien. ¿Veis lo que os decía? Que mi cabeza acaba aquí. Y la suya aquí. Vale que tiene cabellos, pero tendría que acabar. Más o menos por aquí. Si fuera Calvo o Superman, igualmente habría más o menos este... Esto es por el ángulo, ¿vale? De la foto. No nos importa porque ahora queremos solo la cara. Bien. Subimos la opacidad. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una máscara de recorte. Que en realidad en Photoshop creo que se llama máscara de capa. Vale. Bueno, creamos una máscara de capa, una máscara de recorte. Más que nada por si nos pasamos a borrar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser borrar lo que no queremos. Si nos pasamos de la raya, habiendo creado esta capa, esta máscara de recorte, podremos deshacer las cagadas. De otra forma no. Bien. Selecciono el pincel. Color negro para borrar. Y ponemos un aerógrafo. Un poquito. Ahí. Bien. Y... Vamos a dejar la perilla. La barba no porque no nos cuadraría con el resto de la cabeza. Sería muy difícil. Vamos a borrar. Ahora, por ejemplo, Superman tiene esto muy marcado. Y yo no. Entonces vamos a dejar el suyo. Y vamos a borrar toda la cabeza y frente. Vamos a dejar las cejas. Y las gafas. Bien. Bien. ¿Veis que las orejas están más separadas las suyas que las nuestras? También es un tema de ángulo. Esto lo podemos corregir. Seleccionamos la capa, no la máscara, la capa. ¿De acuerdo? Comando T. Y con el Alt pulsado... Perdón. Con el Control pulsado podemos, ¿veis? Estirar, ¿vale? Lo estiro un poquito por aquí y un poquito por aquí. Y amplio un poquito. No tanto. Ahí. Enter. Y ahora movemos. Ahora nos quedaría, seleccionando la capa, con comando L, ajustar los colores de su piel con la nuestra. Porque esto de lejos parece que me estén enfocando con una linterna. Comando L. Y aquí vemos que es más oscuro, pero más oscuro hay más rojo y azul que en mi foto. Ahí. ¿Vale? Entonces ya oscurecemos un poquito. Así que ya gana mucho. Y lo vamos a quitar un puntito de verde. Vamos al verde. Y le quitamos nada. Un punto. Mejor, ¿no? Ok. Si... Si veis que os cuesta buscar el tono, no os rayéis. Es normal, es difícil encontrar exactamente el mismo tono. ¿Vale? Es ir jugando. Vamos jugando con los tonos y... Y así que encontremos algo que se parezca. Bien. Ahora... Podríamos... Con el pincel, la máscara de recorte seleccionada y un pincel más marcado y más pequeño, podríamos definir las gafas. ¿Veis? ¡Pup! Corramos esto. Y esto. Bien. Bueno. Finalmente, si veis que, por ejemplo, tiene mucho ruido esta imagen, como podéis ver... Perdón, con mando H. Tiene mucho ruido. ¿Vale? Pues vamos a ponerle un poco de ruido a mi cara. Imagen. Filtro. Ruido. Añadir ruido. Perdón. Tengo la máscara de recorte seleccionada. Escape. Selecciono la capa. Filtro. Ruido. Añadir ruido. Y lo subimos. Perdón. Lo subimos hasta... Podemos bajar con el cursor, ¿eh? Con el Shift y el cursor baja de 10 en 10. Y podemos también escribir el número. Me he pasado. Vamos a ponerle un poco menos ruido. Añadir ruido. Vamos a probar con 3. Mejor, ¿no? Vamos a bajar un poco... Ahí, ok. Bien, ahora tenemos el mismo ruido. Perfecto. Pues esto sería poniendo la cara. Mucho mejor, ¿eh? Superman. ¿De acuerdo? El otro sistema sería cambiando la cabeza entera. Bien. Ocultamos esta capa. Volvemos a coger nuestra foto. Enter. Enter, he dicho. Bueno, pasa de mí. Colocar. Vale. Bueno, mira, se ha empanado. Bien. Botón derecho. Resterizamos la capa. Si no, no podremos editar prácticamente nada. Comando T. Un poquito más grande siempre. Porque empequeñecer... O sea, al reducir una capa... No perdemos calidad de definición. Pero al ampliar sí que perdemos. Ya lo sabréis seguramente que... Pierde calidad. Se ve mucho peor que antes. Entonces, siempre intentemos mantener un poquito el tamaño. Y reducimos el último momento. Bien. Esta vez, como solo vamos a querer la... Nuestra cabeza, la vamos a recortar mejor. Creamos una máscara de recorte. Pincel. El que os sintáis más cómodos. Y empezamos a borrar. Todo lo que no nos interesa. Si os va mejor, ponéis una capa en medio de... Del fondo y la vuestra. De un color sólido. Para ver bien lo que estáis cortando y lo que no. Porque en mi caso ahora es fácil. Porque debajo hay el pecho de Superman. Que es de colores muy distintos a los que estoy... Borrando. Pero si fueran muy parecidos. Y es confuso. Creáis una capa en medio. Después la borráis. Y... Tan panchos. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Pues quitamos todas las sobras. Muy bien. Vale. El siguiente paso sería borrar la cabeza de Superman. Dejamos lo nuestro aquí. Que se espere. Que nos observe cómo vamos trabajando. Vamos al fondo. Podemos crear una capa nueva. Y así, si la cagamos, siempre estamos a tiempo de corregirlo. Y vamos a copiar con el tampón. Más pequeño. Ahí. Vamos a copiar pues esta zona. Capa actual, no. Todas. Bien. De acuerdo. Es tan fácil como esto. Bien. No os preocupéis si... Si después necesitáis el cuello, por ejemplo. Imaginaos que esto lo habéis borrado y lo necesitabais. De acuerdo. No os preocupéis porque es una capa. Y lo podéis recuperar. De acuerdo. Bien. Ahora tenemos el Superman sin cabeza. Y mi cabeza. Bien. Seleccionamos nuestra capa. Podemos, para el tamaño de la cabeza de Superman, lo que podemos hacer. Muteamos la capa. Esta. Y lo que podemos hacer es ponerla encima. Comandote. Y vamos escalando. Hasta que las orejas... Bueno, las orejas son una buena forma de verlo. Si no, puedes usar la distancia de los ojos a la frente. Hay muchas maneras. Pero bueno. Con las orejas podemos ver... El tamaño de la cabeza. Está bien, ¿no? Incluso un poquito más pequeño. Claro, esto depende también. Si el chico tiene la cabeza más ancha. Y tú la tienes más larga. Pues esto varía. Pero bueno. Ponemos la cara. De un tamaño que buenamente se parezca más. Y centramos mirando el cuello. Pues aquí, por ejemplo. Vamos a intentar mantener su cuello. Porque su cuello está más fuerte. Y tiene más sentido que en el cuerpo. Si ponemos nuestro cuello en este cuerpo... Hostia, me voy a dar miedo. ¿Vale? Entonces... Estoy borrando todo lo que había quitado de cuello. ¿Vale? ¿Veis? Estoy borrando esto que antes había suprimido o había tapado. Vaya. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la máscara de recorte en el... Perdón. En el nuestro. Con la goma de borrar. Perdón. Con el pincel color negro. Y con el aerógrafo que es difuminado. Empezamos a borrar. Podemos aprovechar... ¿Veis que por aquí y por aquí vendrían a estar estas formas del cuello? Podemos aprovechar estas formas para fusionar las dos imágenes. ¿Vale? La forma del cuello esta que hay aquí. ¿Veis? Las podemos fusionar. Bien. Ahora, como de siempre, el color. Seleccionamos la capa. Comando L. Oscurecemos un poco. Bajo el verde. Subo el azul. No, bajo el azul. Y el rojo. Esto... Vamos jugando con esto hasta que encontremos el tono que más se parezca a la imagen. Si veis que os vais liando, pues comando Z y vuelta a empezar. Porque no estaría fácil. ¿De acuerdo? RGB, bajamos todo. Bueno, así mejor que antes. Muy bien. Pues ya habéis visto... Bueno, ahora faltaría, perdón. Ahora faltaría el ruido de antes para que no se note lo que es nuestro y lo que es de la foto original. Esto podemos arreglarlo. Ahí. Vale. Lo estoy... Arreglando la máscara de recorte que hemos creado. Lo estoy suavizando un poquito por los laterales. Bien. Y ahora filtro, añadir ruido, lo mismo que hemos dicho antes. Comando Z, perdón. Lo he aplicado a la máscara de recorte. Seleccionamos la capa y aplicamos el ruido. Muy bien. Y ya tenemos mi cabeza. Así queda distinto a esto. Normalmente queda mejor si sustituimos la cabeza entera por el tema de los ángulos. Pero también hay más gracia si así. Muy bien. Hasta aquí mi tutorial. Espero que os haya servido y que podáis trolear a muchos amigos. Un abrazo y hasta pronto.